Vamos a ver Newell's, la hora de la Molina ya está tocando ¿Se tranquilizó el bambino Fer? Bueno, parece que sí Ahí va con la pelota Cedriz, tocando para González, anticipa Samuel Acedriz para González, lo está marcando Samuel Va llegando por allí Gonzalito contra Walter Samuel, a ver qué hace el argentino Zafa Pineda con el zurdazo, buscando la torre, llega primero Samuel Ahí está Walter contra la torre, sigue Samuel Amaga frente a la torre, la hizo bien para Fasciani Vino para la torre y pica Pompei, pelota para González, va corriendo con Samuel, va Gonzalito, gana Samuel Saque la Walter que quema, bien por el centro Ahí está Gonzalito, va encarando contra Samuel ¿Se metió el remo Samuel o se cayó solo González? Me parece que no le ganaba, pero igual le metió el brazo, ¿no? No le ganaba, me parece, en el arranque Se tira, se tira Ahí viene Gonzalito, acompaña a la torre, se viene González Ahí va contra Samuel, sigue Gonzalito, lo desplaza muy bien Samuel Qué firmeza tiene este seis, ¿eh? Saque de arco Escupera la pelota Cedriz, metieron para la torre, tendría que jugar con González, pero no pudo dominarla Aparece por allí Samuel Pelotazo La viene a buscar por ese sector Samuel Ahí va saliendo la gente de Ñuls con Samuel, metió un pelotazo más para Bruna Va corriendo Jiménez contra Traverse Ese Pompei jugando Alfonso, está más delgado Alfonso me parece a mí Ahí está Chami, Chami Venga en Falleani, recupera la libra corta, Vivas Ahí va Vivas con Samuel Contra Ricardo Rocha, vino para la torre, la torre para Alfonso Se pasó justo cuando metía las piernas Ahí está Vivas tocando para Chami La tiene Alfonso La va pisando contra Samuel Sigue Chami solo contra el mundo, se le acerca la torre Pelea Chami con Samuel Gana el zaguero de Ñulsol Boy Lo empuja Alfonso Tendría que hacer falta porque se está encerrando Samuel Pancho El pelotazo se vino largo Va sacando Cedrez para Chami Ahí está Chami Contra Samuel A ver Alfonso Por ahora de espalda al arco Sigue Chami Se durmió, le ganó Samuel Va a esperar caña, me tiran para Alfonso Ahí está Chami La dejó correr Alfonso Va Chami contra Samuel Sigue Chami Amagando a ver qué hace Chami Estrabado por Samuel Recupera Samuel Se termina el partido Señoras y señores Han empatado Señoras y señores